LLEGA EL NUCLEAR FESTO LLEGA EL NUCLEAR FESTO 25 DE MAYO EN EL GALPÓN CALLE COLOMBIA 1080 EN PUERTO MADRID CHUBUD ADEMÁS SORTEO DE REMERA, CEDES, BEBIDA Y ZONA DE CAMPING NUCLEAR FESTO YA LO SABES NUCLEAR FESTO CALPÓN, PUERTO MADRID, CALLE COLOMBIA 1080 SORTEO DE REMERA, CEDES, BEBIDA BOMBING OF DOOM, BLACK BOOL DESTRUCTOR COTIO SIN DERRUPO, MUTILACIÓN FÚNEBRE Y MORTAL ES LA NUEVA ENTREGA DEL NUCLEAR FESTO AUSPICIAN DENOISAUR Y LEGIÓN PANADÓNICA EXTREMA RECUERDA 25 DE MARIO EN EL GALPÓN 30 PESOS NUCLEARFESTO